Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta presentación. Bienvenidos a un nuevo encuentro GeneXus. Mi nombre es Oscar Fabricio, trabajo en el equipo de desarrollo y operación del producto GeneXus Server, y hoy les vengo a presentar la nueva consola. Permítanme, antes de comenzar la presentación, citar a un tal Steve Jobs, que decía lo siguiente. Lo fundamental de nuestros diseños es hacer las cosas intuitivamente obvias. Y justamente este fue uno de los objetivos de la nueva consola de GX Server. Los que ya conozcan la herramienta o hayan asistido a la charla de introducción de Gustavo Olmos, sabrán que GeneXus Server es una herramienta que facilita el desarrollo en equipo, y los desarrolladores interactúan con el mismo tanto a través del diálogo de Team Development, como también a través de una consola de administración web. Justamente sobre este último componente, fue más que nada que estuvimos trabajando en este último año. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué hicieron una nueva consola si ya tenían una? ¿Qué ventajas brinda esta nueva consola? Lo cierto es que en las primeras etapas del producto GX Server, cuando pensamos en la consola, imaginamos un producto que iba a ser muy útil sobre todo para la parte gerencial de los proyectos de Team Development. Pero hemos visto que cada vez son más los desarrolladores que sacan provecho de la misma. Entonces nos preocupamos por brindar nuevas funcionalidades para los mismos. Es por esto que GeneXus Server tiene para ofrecerles una nueva consola de administración con una user interface simple e intuitiva que facilitará el acceso a la información, brindando una rica user experience, permitiendo una mayor customización de la misma y maximizando así la productividad del equipo de desarrollo. Ahora, ¿cómo logramos todos estos beneficios? Bueno, primero que nada hicimos cambios importantes en lo que es el look and feel de la aplicación, es decir, en la apariencia de la misma. También incorporamos varias mejoras en cuanto a la usabilidad. Se hizo un refactoring de toda la información que almacena GX Server para hacer más rápida la aplicación. Así como también introdujimos nuevos conceptos, como el de My Account, que lo vamos a estar viendo más adelante en esta presentación. Además, se añadieron nuevas funcionalidades que buscan mejorar la productividad de la herramienta. Es por todas estas ventajas que presenta la nueva consola que creemos que los usuarios de la misma se van a ver ampliamente beneficiados y por eso les recomendamos que en la medida que tengamos una versión liberada o una beta disponible, comiencen a utilizarla y a sacar provecho de los beneficios que la misma ofrece. Entonces, yo a lo largo de esta presentación voy a estar atacando estos tres puntos, el look and feel, la usabilidad, las funcionalidades y por último voy a hacer una pequeña demo para que puedan ver el producto en acción y comiencen a familiarizarse con esta nueva consola. Entonces, vamos a comenzar con el look and feel. Para ayudarlos a entender un poco mejor los conceptos de los que voy a estar hablando, voy a ir dando pequeños adelantos de lo que es el diseño de la nueva consola. Así que sin más, les presento. Esta es la apariencia de la nueva consola de GX Server. Ahora voy a entrar en mayor detalle de qué cambios fue que se realizaron en la misma. Lo primero que quiero que noten son los cambios en las tipografías. Aquellos que ya estén familiarizados con la consola de GX Server podrán notar que se cambiaron completamente las fonts utilizadas. Y esto se debe a que las tendencias de las aplicaciones web en cuanto a la utilización de fonts han ido variando con el correr del tiempo. Entonces, decidimos adaptar esos cambios a la nueva consola. Pero no solo han ido cambiando las tipografías, también han cambiado los estilos, han cambiado las animaciones. Entonces, es por esto que decidimos realizar un rediseño de la herramienta, para brindar un diseño moderno a la aplicación, el cual le brinda a los usuarios una rica user experience, añadiendo detalles y animaciones en cada uno de los componentes para hacer una aplicación simple e intuitiva, pero sin descuidar la parte de la presentación. Ahora, no solo hicimos cambios en cuanto a lo que es la estética de la misma. También se cambió la forma en que la misma se navega. Se sustituyeron los actuales tabs de la consola de GX Server por un árbol de navegación que permite acceder en forma rápida a los distintos componentes de la consola, haciendo así que la navegación sea más simple. Y justamente buscando la simplicidad a nivel general de la herramienta, es que decidimos modificar algunos conceptos. Por ejemplo, en cuanto a la seguridad, añadimos otro entry point para tener modificado, por un lado lo que es seguridad a nivel de GX Server, y por otro lado distinto lo que es seguridad a nivel de una KB específica. Entonces, si ustedes acceden a la seguridad a través del árbol de navegación, entonces estarán modificando lo que es seguridad a nivel de GX Server. Mientras que si lo hacen a través de la opción de Knowledge Base Security, estarán editando lo que es seguridad a nivel de esta KB específica. Por último, en cuanto a Look and Feel, les quiero contar que esta es una herramienta que está realizada con GeneXus. Y GeneXus ha ido evolucionando con el correr del tiempo, sacando nuevas funcionalidades. Nosotros decidimos acompasar dicha evolución, incorporando algunas de esas funcionalidades a la nueva consola de GX Server. Por ejemplo, se han realizado mejoras en cuanto a la seguridad, al ir evolucionando el GAM, se han incorporado mejoras en cuanto a la user interface, debido a las nuevas funcionalidades que brinda GeneXus para las aplicaciones web. Así que de algún modo les queríamos contar cuáles fueron los cambios que hicimos en cuanto al Look and Feel, en conjunto con el equipo de diseño, en particular con Lucía Guedes, que fue quien nos ayudó a realizar el diseño de esta nueva aplicación. Ella va a estar dando una charla de diseño para desarrolladores, así que a los que les interese profundizar en el tema, los invitamos a la misma. Yo no voy a entrar en más detalles en lo que es el Look and Feel, y le voy a pasar al siguiente punto, que son las mejoras en cuanto a la usabilidad y facilidad de acceso a la información. Bien, respecto a este punto, lo primero que les quiero contar es el concepto de My Account. Este concepto solo aplica a instancias de GX Server que tengan habilitada la seguridad. Y les va a permitir acceder en forma rápida a la actividad que han realizado en el GX Server, a la información de seguridad del usuario que se ha autenticado, y también, y fundamental, les va a permitir agregar ciertas KBs como favoritas. En esta nueva consola de GX Server añadimos el concepto de KB favorita. Esto es importante porque, por ejemplo, en instancias de GX Server donde hay muchos proyectos y yo solo me encuentro trabajando en unos pocos, a mí me va a interesar acceder en forma rápida a la información de los proyectos en los que yo estoy trabajando. Entonces, mediante el concepto de My Account, ustedes van a poder customizar la información que les muestra el GX Server. Como pueden ver, en este caso estamos viendo las KBs favoritas del usuario y en el árbol de la izquierda pueden ver que tienen también los otros ítems que yo les mencioné. Las KBs favoritas, la actividad y la información del usuario. Además, a través del menú de sesión de usuario, ustedes pueden acceder a algunos shortcuts para acceder en forma ágil a los distintos componentes de My Account. Pero ahora dejemos por un momento de lado este concepto y pasemos a ver otras de las mejoras que hemos realizado en cuanto a la usabilidad. En este caso les voy a hablar del dashboard. ¿Qué es el dashboard? El dashboard es el sustituto al actual componente de Home. Es decir, es al componente al que accedemos ni bien nos autenticamos en la consola de GX Server. Fíjense que el mismo brinda un resumen de la información relevante en el GX Server. Y quiero hacer hincapié en que es el primer componente que aparece ni bien yo me autentico. O sea, yo no tengo que hacer ni un solo clic y ya estoy accediendo a un montón de información. ¿Cómo está compuesta esa información? Bueno, tengo un resumen de los últimos cambios que ha realizado en el GX Server. Tengo también un resumen de las últimas modificaciones que han sufrido las KBs que yo seleccioné como relevantes. Es decir, las KBs que yo agregué a mis favoritas. Y en la parte de abajo, siempre priorizando arriba la información que yo customicé como favorita, en la parte de abajo tengo un resumen de la información a nivel general del GX Server. Pudiendo ver cuáles fueron las últimas knowledge base modificadas y cuáles fueron los últimos cambios realizados. Por último, en cuanto al dashboard, en la parte superior tienen un punto de acceso a información de interés de la herramienta. Por ejemplo, la documentación, el sitio comercial, el foro. Así que habiendo visto todas las ventajas que presenta este nuevo dashboard, pasemos a ver otra de las mejoras en cuanto a la usabilidad. En este caso, les quiero contar mejoras que hicimos en la seguridad. Además de los entry points que yo les mencionaba hoy, como muchos de ustedes sabrán, GX Server basa su seguridad en un esquema RBAC. Es decir, control de acceso basado en roles. Lo que modificamos es la forma en que mostramos la relación entre roles y permisos. En este caso, si se fijan, en la parte de arriba tiene una lista con todos los roles que tiene el GX Server y a la derecha pueden encontrar tanto los permisos a nivel de KB como a nivel de Server que tiene asignado el mismo. Si seleccionamos cualquiera de estos roles, podemos acceder en la parte inferior a una vista detallada del mismo con una pequeña descripción y la lista de los permisos que tiene asignado con los checkbox por si a alguien le resulta más simple visualizarlo de esta manera. Por último, en cuanto a usabilidad, les cuento que introdujimos los conceptos de deep linking y user-friendly URLs. Vamos a ver cómo benefician estos conceptos a la consola. Primero comencemos con las user-friendly URLs. Un poco como el nombre lo anticipa, me permite trabajar con URLs amigables. Esto simplifica considerablemente la navegación de cualquier sitio web. Por ejemplo, supongamos que queremos acceder a ver el estado de una transacción de una KB hostea en el GX Server. No es lo mismo tener que utilizar esta URL para acceder a dicho objeto que poder utilizar esta otra. Si se fijan, la segunda es mucho más fácil, intuitiva y fácil de recordar. Eso en cuanto a las URLs amigables. En cuanto a deep linking, me va a permitir hacer una navegación profunda dentro de la aplicación. Esto es importante, por ejemplo, cuando yo le quiero pasar un link a un compañero de trabajo, supongamos, yo quiero que alguien vaya a ver la actividad de una KB, de una versión de una KB específica hosteada en el GX Server. Es preferible poder pasar esta URL en la cual acceda en forma directa a la actividad de la KB Bobsville, la versión desarrollo, que tener que pasarle esta otra y que luego el usuario en forma manual tenga que navegar hasta la actividad de la misma. Más adelante en la demo vamos a ver en la práctica estos conceptos. Entonces, vimos ya los cambios que hicimos en cuanto al look and feel y vimos las mejoras en cuanto a la usabilidad. Nos queda por ver las nuevas funcionalidades que se han agregado a esta nueva consola. No quiero ser muy extenso en este punto, se han agregado varias funcionalidades, pero bueno, estamos un poco agotados de tiempo, entonces vamos a nombrar algunas de las más relevantes. Lo primero que voy a mencionar son las nuevas funcionalidades en cuanto a los user controls. Ahora permitimos que un usuario pueda desde la consola descargarse un user control que esté instalado en el GX Server a su PC local. Además, como en esta nueva consola tenemos una mayor integración con el Marketplace de GeneXus, si hay un user control en el Marketplace y ustedes se lo quieren instalar en su GX Server, pueden ir a través de la consola a instalarlo directamente sin necesidad de pasos intermedios. Eso en cuanto a los user controls. También añadimos nuevas funcionalidades para los objetos en el GX Server. En particular, vamos a permitir realizar el export de un estado del objeto. Y de hecho, como vamos a permitir abrir múltiples versiones de un objeto, ustedes van a poder descargar múltiples XPS con los distintos estados del mismo. En cuanto a seguridad, se mejoró el uso de contraseñas buscando simplificar, pero sin perder seguridad, la forma en que se pueden cambiar las contraseñas, así como vamos a proveer nuevos mecanismos para el reseteo de las contraseñas en caso de que se le olviden, lo cual le brinda a los usuarios una mayor autonomía. Por último, vale la pena mencionar el concepto de Cree-Ikb directo que añadimos en esta nueva consola. Esto le va a permitir, mediante la mayor integración entre GeneXus Server y GeneXus, a partir de un simple clic en la consola de GX Server, abrir una instancia de GeneXus en su PC local con el diálogo de Cree-Ikb from Server, con todos los datos ya precargados para que en pocos pasos ustedes puedan bajarse su copia local de la KB. Así que repasemos rápidamente. Vimos los cambios en el look and feel, vimos las mejoras en cuanto a la usabilidad y ahora vimos algunas de las funcionalidades nuevas que tiene esta nueva consola. Así que ahora vamos a hacer una pequeña demo para que vean en acción a la misma y nuevamente los invito, en medida que tengamos una versión disponible, a que comiencen a utilizarla. Nosotros estimamos que la misma puede estar disponible ya para el upgrade 5 de la Evolution 2 y también va a estar entrando en la versión Tilo. Así que vamos a pasar a la demo. Les aclaro que es una versión en progreso, así que probablemente pueda sufrir algunos cambios de aquí a la liberación. Bien, bueno, cuando ingresamos a la consola de GX Server, el primer componente que accedemos es a la autenticación. Yo lo que voy a hacer aquí es ingresar mi usuario, contraseña, y como les había mencionado hoy, al primer lugar que accedemos es al dashboard, que presenta el resumen de la información. Ahora quiero que vean aquí a la izquierda el árbol de navegación que les había mencionado hoy, con los distintos componentes relevantes de la consola de GX Server. Algo muy útil, por ejemplo, en este caso, que me encuentro trabajando con una resolución bastante baja, es que si quieren pueden ocultar este árbol de navegación, lo que maximiza la superficie de trabajo. ¿Qué más tenemos aquí? Bien. En la parte superior tenemos el selector de idiomas. Aquí ustedes pueden cambiar el lenguaje en el que quieren que se muestre la consola. También tienen el menú de sesión de usuario, con los shortcuts que yo les había mencionado para acceder a los distintos componentes de My Account. Y ahora veamos qué información tenemos en el resto del dashboard. Bien. Arriba tenemos el resumen de la información, el punto de acceso a la información de interés de la herramienta que yo les había mencionado, la documentación, el foro, el sitio comercial. Estas opciones también las pueden ocultar, si decían. Y ahora veamos lo más importante que tiene el dashboard, que es el resumen de la información. ¿Cómo está compuesto el mismo? Bien. Tenemos un resumen de los últimos cambios que han realizado, donde pueden ver en qué KB trabajaron, en qué fecha fue que hicieron esta acción, y cuál fue la operación que realizaron en la misma. De hecho, si se fijan, yo al pasar el mouse sobre el nombre de la KB, me aparecen estas acciones. En esta nueva consola pusimos muchas acciones sobre los objetos para hacer más ágil la navegación de la misma. Como les dije, esto es un resumen. Si yo quiero ver la lista completa, selecciono See All, y esto me va a listar la lista completa de todas las actividades que he realizado en el GX Server. Y de hecho, si la operación es un commit, voy a poder acceder al comentario del mismo. Y fíjense que para llegar aquí, yo solo tuve que hacer un único clic. Ahora volvamos nuevamente al dashboard, y veamos qué es lo que presenta el resumen de las KB favoritas. Bueno, aquí también vemos cuáles de las últimas KB que yo agregué como relevantes fueron modificadas, en qué fecha y por qué usuario han sido modificadas. Nuevamente, esto es un resumen. Si yo quiero ver la lista completa, selecciono See All, y como pueden ver, tengo la lista completa de todas las KB que tengo agregadas como favoritas. Además, no solo tengo el nombre de la misma, sino que tengo quién la publicó, en qué fecha, cuándo se hizo el último cambio, y cuántos usuarios activos tiene la misma. O sea, fíjense toda la información que les está brindando la nueva consola en pocos clic. Esto va de la mano del concepto que yo les mencionaba hoy de facilidad de acceso a la información. Así que ahora vamos nuevamente a volver al dashboard, y centremos en la última parte, en la de abajo, que si recuerdan, yo les mencioné hoy, muestra la información general a nivel de GX Server. Aquí pueden ver un resumen de los últimos cambios y un resumen de las últimas KB a nivel general de GX Server que han sido modificadas. Así que vamos a acceder a la lista completa de todas las KB de este GX Server. Y, bueno, lógicamente presenta la misma cantidad, una cantidad similar de información que las KB favoritas. ¿Quién la publicó? ¿En qué fecha? ¿Cuándo se hizo la última modificación? Tenemos opciones de filtrado y paginación para agilizar la navegación de la misma. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir una KB. En este caso vamos a abrir la KB sucursal bancaria. Entonces voy hasta el nombre, selecciono Open, y me va a abrir los puntos de interés de la misma. En este caso voy al dashboard de la KB, que de forma similar al dashboard de GX Server, les muestra el resumen de la información relevante, pero en este caso solo de la KB que yo decidí abrir. Además tenemos el resto de los puntos de interés, la parte de Knowledge Base, que me muestra todos los objetos, la documentación, las versiones, los logs, la actividad, y el Entry Point que yo les dije que habíamos agregado para modificar la seguridad. Aquí en la parte de arriba, al lado del nombre, pueden ver la acción, el botón que tenemos para agregar o quitar la KB a los favoritos. Sí, yo en este caso la tengo agregada, pero fácilmente la podría quitar. Y al costado tenemos la opción del Cree KB directo, que les va a permitir abrir la instancia de GeneXus con el diálogo de Cree KB from Server. Ahora vayamos al dashboard. En el dashboard tenemos el nombre de la KB, podemos cambiar la versión que estamos visualizando de la consola. En este caso yo solo tengo una única versión. Podría cambiar el modelo de trabajo. Sí, yo estoy trabajando con logs, pero podría pasarme un esquema de merge. Presentamos también unas estadísticas de la KB. Esto probablemente se modifique para la nueva consola. Y bueno, finalmente en la parte de abajo tenemos un resumen de los últimos cambios que se han realizado en esta KB. Ahora quiero volver nuevamente al concepto de deep linking que yo les había mencionado hoy, que servía para hacer una navegación profunda del sitio. En este caso yo estoy viendo la KB sucursal bancaria. Ahora supongamos que un compañero de trabajo quiere que vaya a ver la actividad de otra KB. Entonces simplemente lo que tiene que hacer él es mandarme un link. Yo me copio el link, pego la URL en el browser. Voy a hacer zoom para que vean la forma de la URL. Tengo la URL de GK server, luego el server navigator, que es el componente que les va a permitir navegar a través de la consola. Y luego tenemos la siguiente sintaxis. Tenemos knowledge base, el nombre de la misma, que en este caso es desarrollo móvil, el nombre de la versión, que en este caso es versión desarrollo, y por último el punto al que queremos acceder. En este caso queremos ir a ver la actividad de la misma. Entonces simplemente damos enter y esto me va a abrir automáticamente la actividad de la KB desarrollo móvil. Ahora, si quisiéramos volver nuevamente a la KB sucursal bancaria, bien podríamos utilizar las opciones de atrás del browser, podríamos modificar la URL, pero también podemos ir a través de las KBs recientemente utilizadas y ven que aparece la KB sucursal bancaria. Bien, esto en cuanto a operaciones sobre KBs. Ahora les quiero mostrar las operaciones sobre los user controls. Entonces seleccionamos en el árbol de navegación la opción de user control. Voy a maximizar la superficie de trabajo. Y bueno, como les había dicho hoy, nosotros vamos a permitir descargar un user control que esté instalado en el GX Server en su PC local. Además les dije que en esta nueva consola teníamos muchas acciones sobre los objetos. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para descargar mi user control en mi PC? Simplemente paso el mouse sobre el nombre del user control y me aparecen las opciones de descargar, borrar o refrescar la guirilla. En este caso queremos descargar el user control. Entonces si me alejo ven que me descargó el user control en mi PC local. Ahora, si yo quiero instalar un user control desde el Marketplace, ¿cómo tengo que hacer? Vengo al botón de aquí arriba. Esto me va a abrir una grilla con los user controls que estén disponibles en el Marketplace. Y yo podría seleccionarlo de ahí, me va a pedir que me autentique, porque el Marketplace utiliza GX Technical para autenticarse. Y automáticamente eso me va a instalar el user control directamente en mi instancia de Ginexus Server. Bien, entonces por último, para terminar la presentación, lo último que les quiero mostrar es cómo mostramos la relación entre roles y permisos que les había dicho que lo modificamos hoy. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos la lista de todos los roles que hay en este GX Server. Y a la derecha tenemos los permisos tanto a nivel de KB como a nivel de GX Server que tiene asignados. Aquí podríamos agregar uno nuevo. Y si pasamos el mouse sobre el nombre del rol, tenemos las opciones de ver el rol, editarlo o borrarlo. Pero en este caso vamos a verlo. Y accedemos a una vista detallada del mismo, donde se puede ver una pequeña descripción y los permisos con los checkbox, como les había dicho. Así que ahora voy a salir de la consola, dando por finalizada la demo. Y volvamos por un segundo a la presentación. Bien. Bueno, entonces, como les decía, a lo largo de esta presentación vimos cuáles fueron los cambios que se hicieron en el look and feel de la consola, qué mejoras se hicieron en cuanto a la usabilidad, vimos algunas de las nuevas funcionalidades, y por último tuvimos una pequeña demo para que pudieran ver en acción y pudieran comprobar los beneficios que trae esta nueva consola de GX Server. Así que no me queda más que invitarlos a utilizar esta nueva consola en cuanto esté disponible. Muchas gracias por venir a esta presentación y sigan disfrutando del evento.